El gobernador Francisco Olvera Ruiz estimó que los 10 diputados que solicitaron licencia en el Congreso local para buscar candidaturas en sus partidos no incumplen sus compromisos con el electorado al puntualizar que ninguno cuenta con la certeza de obtener el registro en sus respectivos partidos. Después de inaugurar la plaza comunitaria Acuña Rossetti, el proyecto Antenas por los Niños y el Centro de Desarrollo Empresarial Mujeres Moviendo a México, que estarán ubicados al interior del Centro de Justicia para Mujeres, el gobernador indicó que los diputados locales simplemente pidieron licencia para no estar fuera de los 90 días que señala la ley. Al concluir el proceso y si no consiguen el registro, mencionó, regresarán a la Cámara. De los 10 diputados, 3 son suplentes y de conseguir las candidaturas, las curules quedarán vacías para lo que resta de la legislatura, señaló Olvera Ruiz. Asimismo, indicó que hasta el momento desconoce si miembros del gabinete solicitarán licencia para buscar cargos de elección popular. Con información de Susana Jiménez e imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.